Multiplica esperanza Levanta al caído Abraza al perdido Que está en aflicción Y si todos en Cristo Trabajamos unidos Su Espíritu viene Para darnos poder Prepara el camino el Señor Siembra la semilla De su amor Porque el crecimiento Lo dará el Señor Y una gran cosecha Obtendrás Equipa al discípulo De Dios Planta junto a Él Una nueva congregación Y su Espíritu Nos revitalizará Multiplica esperanza Levanta al caído Abraza al perdido Que está en aflicción Y si todos en Cristo Trabajamos unidos Su Espíritu viene Su Espíritu viene Para darnos poder Multiplica esperanza Levanta al caído Abraza al perdido Que está en aflicción Y si todos en Cristo Y si todos en Cristo Trabajamos unidos Su Espíritu viene Su Espíritu viene Para darnos poder Llénanos Señor Con tu presencia Danos de tu Espíritu de amor Multiplica esperanza Multiplica esperanza Levanta al caído Abraza al perdido Que está en aflicción Y si todos en Cristo Trabajamos unidos Su Espíritu viene Para darnos poder Su Espíritu viene Para darnos poder Su Espíritu viene Para darnos poder Poder